Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Un día neblinoso. David Sentinella, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Lo que pasa es que no sé si preocuparme. Juan Ignacio ha dicho que bien. Algo va a ir mal de aquí al final del programa. Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí con el telescopio ojo-avizor. Ojo-avizor por lo que pueda venir después de lo de Juan Ignacio. Carlos Canales, ¿qué tal? Estupendamente. Estupendamente, fenomenal. Estamos hoy arribísima, arribísima. Jesús Callejo ha sido a gusto. ¿Cómo estás? Da gusto, da gusto. Fenomenal. Con pico y pala. Muy bien, muy bien. Nos falta Israel Espino, que se incorporará en unos minutos. Pero por lo demás, estamos listos y dispuestos para arrancar esta escóbula que viene cargadita de buenos contenidos. De buenos contenidos que vamos a ir presentando y desgranando en las diferentes partes de esta edición escobulera. Hoy hablamos de arqueología oculta, de alineaciones cósmicas, de dos temas que están y no están relacionados entre sí al mismo tiempo. Y para darle un contexto, para darle un prólogo a este programa, Jesús Callejo, ¿por qué nos tenemos que preocupar de estas cosas? ¿Por qué deberíamos escuchar estas dos horas de escóbula que tenemos por delante? Más que preocupar, nos debe interesar. La arqueología forma parte de esas disciplinas esenciales para conocer nuestro pasado. Y de hecho, le tenemos tanta querencia que más de un programa lo hemos dedicado a la arqueología. Incluso a la arqueología prohibida y, en este caso, a la arqueología oculta. Añado, y algún libro hay por ahí, no sé de quién. Y algún libro hay también. Yo tengo los grandes enigmas de la arqueología, donde me meto Dios y de Coz, también con pico y con pala. Pues en esos enigmas que a mí particularmente me han llamado la atención, tanto fuera de España como aquí, en nuestro territorio. Pero en este caso, lo que tú decías, ¿qué hilazón podemos encontrar? Pues la encontramos en la tecnología, en el nuevo software que hay, en las herramientas de teledetección remota, por ejemplo, para hallar yacimientos arqueológicos, que de otra forma, de manera más convencional, sería más complicado. Por lo tanto, ahora mismo tenemos, por una parte, para el arqueólogo profesional, tenemos muchísimas técnicas, muchísima información, para conseguir ese sistema de información y geografía que nos puede ubicar determinados enclaves. El invitado que vamos a tener ahora mismo nos va a hablar largo y tendido de estas posibilidades, como, entre otras, la tecnología LIDAR sirve precisamente para estas prospecciones arqueológicas. Por ejemplo, un radar, ¿sabéis qué funciona? Con ondas de radio, sin embargo, un LIDAR funciona con haces de luz, pero láser, ¿sabes? Con luz pulsada. Y eso es muy importante, sobre todo, para aquellos yacimientos que están o bien bajo tierra o bien en zonas boscosas, que de otra forma sería difícil de detectar. Y eso ha servido, por ejemplo, para hallar determinadas ruinas arqueológicas en Camboya, que alguna vez hemos hablado de Angkor Wat. Bueno, pues Angkor Wat es mucho más que eso y gracias a la tecnología LIDAR. Y luego están, pues lo que también nos interesa a nosotros. Una vez que ya tenemos los yacimientos arqueológicos localizados, ¿tienen alguna orientación? ¿Están distribuidos en la Tierra conforme a las estrellas o conforme a algunas constelaciones? ¿Hay algún tipo de línea ley, como dicen los británicos, es decir, que siguen una orientación rectilínea y, por lo tanto, están indicando unos conocimientos cosmológicos muchos mayores de los que pensamos? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a intentar dilucidar a lo largo de este programa. Por una parte, ¿cómo se localiza uno de estos yacimientos? Y, por lo tanto, descubrimos ese pasado ignoto. Y, por otra parte, luego, si todo eso obedece a una causalidad. Es decir, si todo eso obedece a unos conocimientos astronómicos que tenían nuestros antepasados y que ya me adelanto para decir que, evidentemente, nuestros antepasados, tanto hombres prehistóricos como hombres del medievo, conocían muchísimo más de la arqueología y de la astronomía de lo que nos podemos imaginar. Así que, alrededor de todo esto, es lo que va a girar nuestra tertulia, alrededor de dos invitados de excepción y alrededor de una temática que lo que intentamos entre todos es poner luz a determinados hallazgos que, de momento, siguen estando o bien ignorados o bien mal catalogados. La Escóbula de la Brújula, un podcast para viajar con la mente despierta. Nuestro primer invitado en esta edición de La Escóbula es doctor en Arqueología Espacial por la Universidad de Jaén. Es investigador, es profesor, pero por encima de todo ello, lo más importante de todo, sin ninguna discusión, es escobulero. Eso ya valida todo lo anterior. Es Antonio Jesús Ortiz Villarejo. No es broma, lo de que es escobulero ahora lo contará. Antonio, ¿cómo estás? Y bienvenido a este tu programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y charlar un poco de arqueología y teledetección. Así le interesa también a nuestros oyentes. Ahora te pregunto qué es la arqueología espacial, que a mí me tiene loco, pero antes de nada remarco lo que... para que la gente sepa que el correo está abierto, que nos gusta mucho recordarlo. Estás aquí con nosotros hoy porque nos enviaste un correo a contacto arroba la escobula punto com planteándonos el tema del que hoy vamos a hablar. ¿Cierto o falso? No, es totalmente cierto. Vamos, de hecho, la idea era pues presentaros, explicaros un poco mi proyecto de investigación, un proyecto mariculí, y bueno, conociendo con la trayectoria que tenía y del tiempo que habías estado escuchando, pensé que os podía resultar interesante. Y mira, fue a la verdad que fue a la primera, que no es como algunos otros programas, los concursos que tienes que enviar muchas solicitudes para que te atiendan. No, no, fue a la primera. Así que contestan. No, no, contestamos, contestamos. Yo recuerdo que cuando hace un año y medio atrás, algo así, estábamos en el museo, en el MARC, con una exposición sobre los mayas. El MARC, el museo arqueológico que está en Alicante. Y precisamente en aquella época, hablando de los mayas, justo se estaban realizando esos descubrimientos, esa megalópolis que está bajo la jungla de Guatemala, ¿no? Y que precisamente, o sea, por lo espesa que es en cuanto a vegetación, resulta que a través de estos sistemas de los que tú nos vas a hablar y de los que tú eres especialista, pues se descubrieron más de 60.000, digamos, ruinas entre lo que podían ser casas, edificios, calzadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es un tema que, como decía Jesús, de lleno nos atrae y nos atrapa porque, precisamente, ahí está posiblemente el futuro de la investigación arqueológica. Pues sí, la verdad que sí. El LIDAR es que tiene un gran potencial a la hora de descubrir nuevos sitios arqueológicos, especialmente, como bien decía, en zonas boscosas. Porque una de las características que tiene ser un rayo de base, como bien comentaba Jesús, es que permite traspasar las coberturas vegetales. Y entonces esto propone o supone una ventaja muy importante con respecto a otras técnicas, por ejemplo, a las fotografías aéreas, incluso al uso de imágenes satelitales, ¿no? Porque este rayo láser, este pulso láser, permite identificar la superficie del suelo, ¿no? Una vez que se procesa, se permite eliminar la cubierta vegetal y nos permite, pues, visualizar la superficie del suelo totalmente limpia. Entonces, es una herramienta muy útil, sobre todo para elementos que se encuentran en la superficie del terreno y que han sido ocultados por la vegetación, como pasa este caso del bosque o de las selvas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que presenta un potencial muy grande. Y esto, Antonio, la tecnología esta que funciona por termografía, por densidades, ¿cómo funciona? No, mira, el aparato, bueno, antes de nada hay tres tipos de lidar que para que vosotros y los oyentes lo puedan entender, está el lidar terrestre, que es los típicos escáneres que se ven, que se utilizan para hacer reconstrucciones virtuales de fachadas de edificios y que se planta, bien, pues, está ese tipo de escáner, luego está un escáner terrestre móvil que se montan los coches con los que Google, por ejemplo, pues, aparte de las fotografías, pues, hace algunas zonas para tener mayor precisión y luego está el lidar aerotransportado, el lidar aéreo, que normalmente, pues, se monta en un avión. Y, bueno, aquí lo que hay es un aparato que va mandando haces de luz de rayos láser hacia la Tierra y eso tiene, además, un posicionador GPS que le da una posición de cuando sale ese rayo de luz, vamos a decirlo así para que no estén dando. Entonces, cuando va llegando a la superficie terrestre, la intensidad de ese rayo de luz va disminuyendo dependiendo de los obstáculos que se encuentre por el camino. Es decir, si se encuentra con una vegetación, con una hoja, pues, haz de luz, perderá una cierta intensidad y vuelve y devuelve un rebote hacia el emisor, hacia el avión en este caso, ¿vale? Eso pueden tener hasta un total de cuatro rebotes aproximadamente. Y todo eso se relaciona con la distancia que se calcula mediante el tiempo que tardan y volver el láser. Pues, una vez que se tienen toda esa información, se procesa mediante software específico y cada uno de esos puntos se clasifica en unas categorías. Hay 16 categorías establecidas, aunque se pueden ampliar a muchas más. Pero, bueno, después conlleva un posprocesado importante en el ordenador usando software GIS y demás. ¿Es un submarino o algo así, por lo que estoy viendo? Sí, lo que pasa es que, bueno, el georadar trabaja más con ondas y el georadar lo que trabaja es más con pulsos. Como imaginaros, algo muy visual como puntitos, como pequeños puntitos, y lo que hace es que genera una superficie del terreno a base de puntos. La luz pulsada, ¿no? La luz pulsada, que es así. Déjame que salude, que se ha incorporado ya a Israel Espino, que la tenemos esperando. Hola, Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gustazo a escucharte. Qué guapos todos, qué guapos. Siempre y cada día más, ya lo sabes. Pero una pregunta indiscreta. ¿Qué móvil tienes tú, Israel? ¿Qué modelo de móvil tienes? Un Samsung Note 1. Ah, ese no lleva, ese no lleva. Es que, Antonio, para que la gente sepa lo que es el LIDAR aplicado a nuestros días, los iPhone nuevos, o los iPad nuevos, ya no recuerdo, llevan un sistema LIDAR con el cual, haciendo paralelismo a lo que tú estás comentando, pero a pequeña escala, tú a través de la cámara puedes medir la distancia a los objetos que hay en tu casa y, por ejemplo, todos lo hemos visto, poner un dinosaurio en tu salón, por decir algo. Sí, sí, sí. Pero eso es verdad, es el mismo sistema, evidentemente, a muy pequeñita escala, para que entiendan cómo funciona el tema. Sí, bueno, en realidad es que el LIDAR es bastante complejo, pero sí podrían hacerse un poco una idea por el estilo. Medimos todo el terreno que nos rodea y a partir de ahí hacemos esa imagen que vosotros sacáis a gran escala, claro. Sí, bueno, y es que luego nosotros lo que veis, lo que se ve cuando se han descubierto este recimiento arqueológico y demás, es ya una imagen procesada. Claro. Porque luego, después de todo eso, se hace como se llama modelo digital de elevaciones, en el que a cada punto se le aplica una coordenada X, una Y y una Z, la Z en la altura, ¿no? Y eso es lo que se procesa y lo que al final vemos. Lo que vemos muchas veces, imágenes tan espectaculares, con esos colores tan verdes tan intensos, el rojo, el naranja... Esos son simplemente unas graduaciones de color que aplican en el procesado del SIF para que podamos identificar bien más la altura. Es curioso porque viendo las imágenes, tú antes comentabas, desde vista aérea, pues lógicamente en un principio se utilizaba desde aviones, pero hoy en día ya hay un montón de empresas especializadas en el tema que están utilizando lo que es... Lo que todos hemos jugado alguna vez, ¿no? Con el avión teledirigido, pero que hoy en día ya, bueno, lo están utilizando la policía en las ciudades, lo están utilizando para las manifestaciones y hoy en día es que es ya una herramienta fundamental para la investigación. Por lo pequeños que son y por la importancia que tiene todo eso, bueno, hay algunas empresas como el Yellow Uscan, etcétera, etcétera, que funcionan así con esos aparatitos. Sí, efectivamente. Hoy la verdad es que el tema del dron, el crecimiento que ha experimentado en los últimos tiempos ha sido vertiginoso. Y bueno, y el LIDAR, es verdad que se está usando... El gran inconveniente, por decirlo de alguna forma, que tiene el LIDAR montado en un dron, es la superficie que puede abarcar los drones. Como sabéis ahora, los drones comerciales no suelen pasar de media hora de duración de vuelo la batería. Aunque hay algunos que sí se amplía un poco más, ya más profesionales, pero en general, la superficie que pueden cubrir estos drones es pequeña. Pero por lo contrario, por el otro lado, lo que tiene es que te proporciona una densidad de puntos muy alta. Por lo tanto, para trabajos de zonas muy concretas, son buenísimos. Y además es que lo que decía, los drones se están convirtiendo en una herramienta básica en la arqueología, pero ya no solo para el LIDAR, ya es que para ortofotografías, para montar cámaras termográficas también, que se han reducido tanto en costo como en tamaño. Entonces, bueno, yo creo que hoy día tanto un arqueólogo profesional como un equipo de investigación prácticamente no puede omitir usar un drone. Claro, se te va a decir que por muy corta que sea la duración de la batería, media hora, la ventaja que te da el poder obtener esa vista aérea con esa media hora de tiempo respecto a tener que hacer únicamente trabajo de campo, como se haría antiguamente, es brutal, es un cambio de paradigma total. Es verdad que con un drone, un trabajo de una mañana con varias baterías, puedes cubrir muchas hectáreas. Y es verdad que te ahorras muchísimo tiempo tener una imagen de un drone, de un territorio, de una superficie, con precisiones centimétricas, de un centímetro, dos centímetros de errores, ahorras muchísimo tiempo y trabajo. Es una documentación básica para empezar a prospectar, a estudiar cualquier tipo de terreno. Y una vez que ya conocemos esta metodología de la que estamos un poco hablando, la tecnología LIDAR, tanto las técnicas por imágenes satelitales, por imágenes térmicas, infrarrojos, etcétera, etcétera, ¿por qué no vamos a un caso concreto? Yo sé que tú estás especializado dentro de esa región ibérica de la Oretania y si es interesante saber, una vez que tengamos todo esto, imagínate que somos unos potentados millonarios y tenemos a nuestra disposición todas las técnicas de teledetención remota y por lo tanto un SIG de 3D que es importante para que todo se vea en tres dimensiones, que por otra parte es validar que la Tierra es esférica y no plana porque si no sería difícil hacer esto. Cuidado, ten cuidado, Jesús. Acabamos mal. Así que, dicho lo cual, con lo cual ya nos hemos cargado una de las conspiraciones más reiterativas, si nos vamos a la zona íbera, tú lo utilizarías y ahora imagínate que está en juego una beca europea de la Magikugui, ¿cómo lo aplicaríamos esto, por ejemplo, para esta zona de la Oretania que es tan interesante y que estaría dentro de las provincias de Jaén y Ciudad Real? Sí, bueno, pues yo lo que haría, o lo que tengo previsto en este proyecto es un estudio, una combinación de las distintas técnicas. A ver, por sí solo, una técnica puede ser muy buena, como esta que estamos viendo, por ejemplo, de los datos LIDAR, pero nos va a proporcionar información respecto a la superficie. No nos va a proporcionar información sobre posible información sobre el subsuelo o sobre otros datos que difícilmente nosotros vamos a poder ver. Además, mira, aunque es verdad que el LIDAR propone muchas ventajas, pero a día de hoy todavía es muy costoso. El uso de un LIDAR para un proyecto de investigación para un área, pues al menos los proyectos, los niveles que nos movemos ahora aquí en España, no habría dinero para pagar un vuelo o una empresa que nos haga un vuelo con la resolución suficiente para alcanzar los resultados que hemos visto en los vacimientos debajo de la selva. ¿Cuánto? No lo sé. Estoy muy sincero porque he contactado con varios compañeros y nunca me han sabido decir el precio, pero imaginaros que... ¿Tantos mil? Un drone, mirad, para que hagáis una idea, un drone con un LIDAR para poderlo montar vale 100.000 euros. En torno de 100.000 euros. Saca la chequera. Saca la chequera, David, que esto lo... Hacemos un dispás. Eso es para la acusión, ¿no? Me imagino que además encima tenéis otro problema y es que aunque lo consiguieras los 100.000 euros así para pagar de momento el primer problema, luego lo bueno, y esto para mí es lo bueno, lo bueno de todas estas técnicas que estás diciendo de la arqueología moderna, que a mí lo que me encanta es ver el resultado final, es que integra multitud de actividades. Luego hay diseñadores gráficos, infógrafos, pintores, dibujantes, sí, échale ceros. Pintores de arquitectura. Échale billetes. Van reconstruyendo todo para que luego al final lo que vemos en la televisión sea una especie de visión 3D aérea de algo chulísimo que ocurría a lo mejor hace dos mil años. Sobre todo los pintores son los que más cobran, Carlos. ¿A qué, a qué? No, pero claro, que ves, por ejemplo, como estamos hablando de la Oretania, que alguien diga de repente, pues esto es un pueblo oretano del siglo III a.C. Y claro, y lo ve reconstruido a la perfección en 3D, en una colina, todo muy bonito, todo pintado, dibujado, pero hay especialistas de cómo eran las paredes, cómo eran las tejas, cómo eran las muertes, los muros. Claro, es decir, al final todo eso hay que currárselo y eso al final, claro, es una fortuna. Es que, mira, la arqueología, como ya sabéis, sabrán nuestros oyentes, es una ciencia interdisciplinar y debe de todas las disciplinas y de todas las ciencias. Y mira, uno de los problemas que tiene la arqueología, pues eso, que para usar las técnicas, las últimas técnicas más novedosas, en algunas ocasiones, pues no hay dinero, como esto que os comento de Lida, pero bueno, siempre nos buscamos las artimañas y las triquiñuelas, no somos un poco nos busca vida, porque, por ejemplo, para suplir que no pudiéramos cubrir el coste de un vuelo LIDAR de alta precisión, bueno, el Estado, el gobierno de España, tiene vuelos LIDAR de la península ibérica, lo que pasa es que su resolución es baja. Pero bueno, ya tenemos ahí una primera base que es, como yo decía, sobre lo que yo trabajaría en este proyecto que tengo previsto Maricurí, Tenemos una base y aquí, y que nos proporciona una información hasta cierto punto, ¿no? podemos ver, analizar esa superficie del terreno y podemos identificar estructuras arqueológicas o de otro tipo al que esté interesado en otro uso, pero de grandes dimensiones, porque aquí no tenemos la precisión centimétrica. Bueno, pues como digo, la arqueología es ciencia interdisciplinar y somos unos buscabidas, ¿qué hacemos? Pues usamos otras técnicas que nos permitan extraer información que con el LIDAR no podemos y que nos permita complementar, que sean complementarias entre sí y así poder localizar con determinada precisión un sitio arqueológico. Juan Ignacio. Bien, y con esta técnica podéis detectar, por ejemplo, lo que se ha encontrado en la cueva de los muñecos, ya que estás refiriéndote a la región entre el final, digamos, de la subpética, totalmente centrada en la zona de Santa Elena, el collado de los jardines, la cueva de los muñecos, el casar de Santisteban o, por ejemplo, las pinturas rupestres en la zona de la cascada de la Cimbarra. ¿Eso lo veis con esta tecnología? Está claro que te lo conoces, Juan. Hay que irse al sitio allí a verlo. O sigue haciendo falta Juan Ignacio Cuesta para bajar a verlo, es su pregunta. Es otra herramienta de teledestección. Para trabajar dentro de cueva tendríamos que usar el lidar terrestre que os comenté antes, ¿no? O escáner. Pero eso es una vez que ya esté localizada y desde la superficie o con las técnicas que os comentaba es difícil localizar una cueva porque tanto bueno, el punto de los lidar ya sabéis que es superficie y las ondas de radar pueden traspasar un poco algunas capas de la superficie pero no más de 10 centímetros. Como mucho las cuevas se podrían identificar con el georadar. Georadar. Claro. Pero una vez que el interior de las cuevas pues para documentarlo con precisión pues es usando el lidar terrestre que es el escáner que planta en el interior de la cueva y empieza a mandar a la fe de luz y a recibirlo y entonces genera un modelo tridimensional pues ahí sí con precisiones ya centimétricas o hasta milimétricas. De ahí... A mí me sorprende por ejemplo en algunos de los casos en el momento en el que ya te tienes que meter dentro de la Tierra es lo mismo que sucedía con las investigaciones que se estaban realizando dentro de la gran pirámide que se utilizaban técnicas de georadar. Pero a mí me sorprende por ejemplo en lo que es la zona de Centroamérica se ha utilizado mucho los primeros que lo utilizaron fueron los norteamericanos creo que en el año 2009 pero por ejemplo en Tikal en lo que son el yacimiento todas las ruinas en Tikal es curioso porque ya no es que se hayan descubierto por ejemplo algunas piezas nuevas o en el caso han descubierto una pirámide nueva etcétera sino que también lo que parece muy interesante es la relación que hay con la propia topografía del lugar o sea dentro de lo que son los restos arqueológicos que se van localizando con la relación con la topografía y además ese mapeo que hace el LIDAR esta técnica ese mapeo en radar al detectar las diferentes elevaciones del terreno los volúmenes las depresiones hace como vemos en los vídeos hace realmente que podamos dibujar una ciudad totalmente en tres dimensiones una ciudad lo que era incluso como hemos dicho antes aunque estuviera cubierta de vegetación etcétera y ver incluso los canales canales por ejemplo de distribución de agua porque ¿qué margen de error puede tener un aparato de estos? Mira puede llegar a tener un centímetro todo depende de la resolución esa actitud ¿no? ¿qué nivel? Sí porque depende de la cantidad de puntos de haces de luz que entren por metro cuadrado es lo que comentaba mirad los vuelos LIDAR que tiene que tiene el ministerio público disponible pues como máximo incluso en la zona de la uretaña pues como máximo alcanzan son cuatro puntos por metro cuadrado los vuelos hechos con drones o más detallados alcanzan hasta 200 puntos por metro cuadrado fijaros la diferencia el incremento de precisión y de detalle entonces al final esa información ese modelo que generan puede tener precisión centimétrica pero muy importante también que siempre que es la superficie si no se marca la superficie es muy vamos con el con el LIDAR no lo va no lo va a detectar pero además una cosa que tiene también mucha ventaja de datos de datos LIDAR en la actualidad es la posibilidad de generar un modelo 3D como bien habéis dicho pero es que eso va más allá del aspecto visual porque eso nos va a permitir analizar y entender el territorio en su conjunto hasta ahora en el SIG con el SIG normal se hacía un análisis básicamente 2D en un plano en el que se le introducían distintos elementos y demás pero había muchos factores que se olvidaban imaginaos estamos representando una realidad que tiene 3 dimensiones en 2 dimensiones entonces gracias al LIDAR y bueno y otras muchas técnicas de documentación arqueológica lo que nos permite eso es identificar o poder analizar desde nuestra casa todo el territorio con todas sus características con todos sus problemas y demás ¿por qué está interesado en concreto esa región ibérica de la uretania? bueno pues porque yo realicé mi tesis doctoral la realicé sobre el crecimiento arqueológico de Giribailes que está limítrofe bueno está en esa misma región y bueno y analizándola vi que tradicionalmente ha estado dividida en dos regiones políticamente estaba una parte que cae en la provincia de Jaén en Andalucía y otra en Ciudad Real pero es que además analizando los resultados de mi tesis de documentos en el pueblo de Giribailes vimos que tenía una relación muy importante Giribailes tenía las características del poblado tenían más relación con las que se encontraban en esta región que con otras del mismo periodo en la península ibérica y para colmo encima había una zona que es el parque natural de bueno está en Sierra Morena y ahí pues es que no se puede acceder de ninguna de las formas porque prácticamente 98% de la superficie está en manos de propiedad privada por lo tanto hay ahí un vacío de información que no nos está permitiendo ver de manera clara ese vínculo que existe entre Giribailes y la zona de la Uretaña y por eso esta zona me parecía tan importante porque hay ahí un vacío un agujero negro que eso que hay que rellenar que además hay muchísimo patrimonio arqueológico ahí que se puede estar perdiendo y con estas técnicas pues por suerte podemos salvar esas diferencias un poco continuar y unir bien las dos regiones que las dos regiones que están divididas ahora pero que es solo una Ese efectivamente mira hay una carretera que yo conozco muy bien porque durante una época de mi vida he tenido que hacer muchísimas veces que está entre digamos que tú sales de Manzanares te metes por la Solana llegas a Villanueva de los Infantes y vas hasta Albadalejo de Albadalejo va una carretera hasta Puente de Genave donde hay en medio una ermita que es una ermita dedicada a San Isidro efectivamente son ficas particulares es cierto pero digamos que yendo de noche y de cierta manera pues sí que vas encontrando ciertas estructuras arqueológicas por ejemplo en el Picarzo el Picarzo que está digamos entre Puente de Genave y Torres de Albánchez donde se ve efectivamente que existen unas estructuras de tipo celtibérico y tal que están por aquellos montes que sí efectivamente son fincas privadas lo que pasa es que son fincas privadas que en un momento dado bueno pues tienen ahí una cerquita que dice hay vacas y tal entonces en un momento dado tú puedes abrir esa cerquita entra allí y darte cuenta de que efectivamente una serie de hasta valle majanos muy significativos ¿no? he buscado te debo confiar una cosa mientras hablabas he buscado el Picarzo en Google Maps y no me ha salido nada lo que no conozca Maese no lo conoce el Picarzo está ¿qué sabes quién está cartografiado todavía? no he llegado Puente de Genave nada, nada perdón el Picarzo está entre Puente de Genave Puente de Genave y Torres de Albánchez Torres de Albánchez sí, sí cuéntanos no tiene ni código postal pero ¿de dónde hablas? si es una finca particular no te voy a contar perdona perdona Torres sí Carlos es una tierra que fue dominio de la familia de los Manrique donde don Rodrigo Manrique era el maestro de la zona por ejemplo en la que en Mala y esos sitios casi todos los conozco hasta ahí bueno Inácio no te has encontrado con un tío con una escopeta por allí no, no, no con una escopeta con una lanza sí, pero eran cazadores no eran arqueólogos o sea pero yo es que no de escopeta yo fui con arqueólogo como arqueólogo por toda aquella zona y me la estuve estudiando y efectivamente existen unos majanos que son muy significativos de la actividad digamos que se hacían en tiempos muy remotos en toda aquella zona sobre todo a los pies de un monte que le llaman el Cambrón una pregunta sobre esto que acaba de decir Juan Ignacio vuestro sistema claro aparte de enfocar un lugar concreto porque muchas veces supongo que sabéis lo que queréis buscar y otras veces no os sorprenderéis con los que os vais encontrando me imagino pero claro hay una cosa que está muy relacionada con lo que acaba de decir Juan Ignacio tú puedes buscar un sitio pero buscar un lugar puedes tener sospechas de la existencia de un antiguo asentamiento alguien que ha encontrado algo también me imagino que las rutas las vías los caminos los restos de la utilización agraria del terreno o ganadera os dará un montón de pistas luego habrá un tipo de trabajo me imagino casi semidetectivesco para poder interpretar la información que os llega sí, sí efectivamente porque mira otra y volvemos a trabajar el proyecto porque es otra de las técnicas que vamos a ampliar precisamente para esto que dices una fuente muy importante de información para eso es la fotografía aérea histórica sabéis que desde hace mucho tiempo hay muchos vuelos hasta el vuelo americano vuelos españoles que van fotografiando la superficie del terreno y gracias a eso pues se pueden ver también los cambios de la superficie de cómo era el terreno es muy llamativo que hay algunas zonas que tú ves cómo va un camino cómo va un camino y durante en una foto aparece la continuación de ese camino y unos años después pues ha perdido el camino o se ha perdido una parte del camino claro entonces eso nos permite mucho también para para centrarnos ¿no? y para dónde tenemos que buscar y fijaros esto es una información que se puede complementar con los datos LIDAR o con otras técnicas como las imágenes termográficas y demás también hay hay un ejemplo de una cosa así de una vía romana que han hecho en Córdoba Rosso Checa un investigador de allí pues empleando la técnica de análisis de imágenes satelitales combinado con con imágenes aéreas pues bueno ha conseguido obtener el trazado de por dónde de por dónde iba y es que además no solo hizo la propuesta fue al campo excavó y la encontró o sea que voy a contar una anécdota voy a contar una anécdota de nuestros queridos amigos Alejandro Polanco y David Hernández que seguro Iván que seguro que que os va a hacer gracia porque está relacionado con esto que acabas de comentar del análisis histórico de la documentación que tienes ellos son arqueólogos tienen esa arqueología estaban trabajando no voy a decir el pueblo ni el lugar porque haría muy mal y bueno tenían que hacer una reconstrucción del lugar en el siglo XVII entonces bueno pues fueron a ver al alcalde entonces dijo pero vamos a ver pues es muy sencillo ustedes cogen y hacen una especie de representación de cómo sería la villa en el siglo XVII pues bueno fantástico necesitamos documentación existe algo anterior cuadros dibujos ilustraciones algo que vamos a conseguir no 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 eso lo buscan ustedes porque bueno tiene que haber debe ser fácil y se cogen y dicen pero claro hombre no es tan fácil bueno bueno alguna fotografía habrá algo tiene que encontrar del siglo XVII bueno pues eso te plantea problemas un poco difíciles de solucionar pero es algo eso supongo que el tener la información del lugar os ayudará mucho por me imagino que siendo arqueólogos como si o incluso historiadores gente especializada en el lugar que entiendan de cómo funciona el ganado cómo funciona la agricultura qué terreno ha podido ser dedicado a un tipo de actividad y que a partir de ahí sacar conclusiones hacia el pasado de lo que había allí me imagino o sea que es un curro notable aparte de lo que informéis mira por ejemplo hay una zona por ejemplo que sí está dentro de una finca privada es cierto que es difícil entrar ahí pero Juan Ignacio ha entrado se lo conoce está claro sí lo conoce pero porque te saltan la valla en concreto pero que no haya ningún guardia civil escuchando son los restos de un castillo que se destruyeron precisamente después de la batalla de las Navarra de Tolosa que están en toda esta zona que estamos hablando que es la zona limítrofe entre Sierra Morena Alcaraz y Cazorla que es digamos el monte donde está la ermita de Nuestra Señora del Castillo de Nuestra Señora del Castillo que tiene cerca las ruinas del Castillo de la Hiedra que fue destruido por la familia Manrique en su momento dado para que no fuera reocupado por las fuerzas de la Cora de Yanán o sea la Cora de alguna manera musulmana que había en la provincia de Jaén para allanar la llegada de Fernando III el Santo precisamente a conquistar toda la provincia de Jaén conozco perfectamente esa zona arqueológica y el Castillo de la Hiedra es una de esas es una de esas zonas pues que efectivamente si no tienes un trono puedes entrar porque es muy difícil a no ser que te cueles de noche cuando no está el dueño que no se recomienda desde este programa ¿vale? no anima que te tiran con una escopeta de sal y te hace polvo ¿no? está rayando Antonio aprovechando la pregunta de Carlos y complemento con lo que quiere preguntarte Juan Ignacio y no se atreve con todas estas tecnologías y técnicas tan novedosas además de la documentación por la que preguntaba Carlos ¿dónde queda el pateo de toda la vida? ¿dónde quedan las técnicas tradicionales? ¿sigue habiendo hueco para ellas? claro que sí y además es la última fase del proceso después de haber hecho todas estas de haber aplicado todas estas técnicas sobre el territorio efectivamente y además antes de cavar te toca patear claro exacto que al final acabas cavando claro tú tienes con esto tú tienes una idea aproximada dices vale aquí tengo de esta fuente me viene esta información de la fotografía me viene esta otra de esta tal 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 y dices bueno pues tienes que ser este punto pues antes de ir con los trabajadores o de ponerte tú a cavarte tienes que empatear y eso lleva a un problema que dice y la burocracia Antonio y la burocracia los permisos administrativos más dinero más chequera todavía ahí es donde voy que entra que se enfrenta con lo que dice Juan Ignacio por la noche bueno pues como una excursión vale pero para trabajar no puede porque además no hemos encontrado alguna vez al vigilante de la finca que ha llegado que oiga que hacen ustedes aquí cuando te ven con el GPS por allí pues le falta pegarte un estacazo hablando mal y pronto pero perdona que te diga Antonio si el vigilante de la finca resulta que se descubre que la finca tiene restos arqueológicos y se le comunica al vigilante y al dueño de la finca en ese momento entonces tiene que entrar digamos patrimonio nacional porque claro el patrimonio arqueológico aunque esté en zona privada es patrimonio arqueológico eso tiene que ser declarado específicamente señalizado indicado como tal pero me voy a permitir un momento solo solo se podría acceder así en riesgo en caso de que se perdiera hubiera posibilidad de que se perdiera algún resto arqueológico y algo muy importante pero siempre siempre tienen que tener una autorización administrativa a nosotros que no que no autorice y a no ser que sea un caso muy extremo de espolio o de alguna cosa así podría entrar sin la autorización del promotor del propietario del terreno porque una de las de los documentos que nos exigen para trabajar para hacer estos trabajos es la autorización del propietario de los terrenos donde va a acceder por si no está haciendo allanamiento pero tú sabes que aquí hubo uno que se llamaba Eresquiel Belga que se forró vendiendo patrimonio arqueológico de manera fraudulenta hasta que le pillaron luego al final tuvo que reconocer por eso precisamente a día de hoy no se hacen esas cosas y precisamente eso ha contribuido a que todo el tema de la arqueología digamos privada pues esté como bastante prohibida sobre todo pues para evitar esos espolios si es cierto y me imagino Antonio que esto tú sabes en lo que es el Instituto Geográfico Nacional bueno pues ellos tienen gran parte de lo que es España lo tienen en imágenes LIDAR lo que me imagino que lo tendrán en baja resolución y que nuestros bueno cualquiera de nuestros oyentes que le puedan interesar y ver esas imágenes que sepan que las tienen el Instituto Geográfico Nacional las tienen colgadas en su web y que merece la pena pero para entendernos cuando el aparato el LIDAR obtiene todas esas imágenes a partir de todos esos ácidos de luz pulsados de láser ¿qué es lo que os llega a vosotros? porque nos llegará lo que nosotros vemos la fotografía lo digo porque para ilustrarnos no solo a nosotros y a los oyentes de qué es realmente lo que tenéis ahí para luego vosotros interpretarlo mira nos llega una nube de puntos tengo preparado una imagen aquí lo que pasa que claro no sé si los oyentes no lo van a poder pero si nos la mandas la compartimos en redes sociales facebook y twitter pues ahora ahora os la mando lo que nos llega son una una nube de puntos son millones y millones de puntos y nosotros lo que hacemos pues como os comentaba en un SIG en un sistema de información geográfica lo procesamos entonces hasta que llega al el producto final que es lo que vemos pues pasa una hora bastante horas de trabajo porque nos llega en bruto y además tenemos que clasificar los puntos ya os he dicho que dependiendo de si si atravesaba una hoja o atravesaba un tronco ese pulso tenía una intensidad y nosotros cuando nos llega nos llega todo en bruto y tenemos que ir clasificando los puntos es decir tenemos que decir estos puntos de aquí son terreno estos puntos de aquí son vegetación estos de aquí son edificaciones etcétera 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 para que luego pues definitivamente podamos limpiar el modelo 3D que tenemos y podamos ver pues si queremos ver solo el terreno pues solo el terreno si queremos ver vegetación solo vegetación entonces lleva un post procesado importante eso es bueno hay uno hay todavía por ahí si no recuerdo mal hay software libre en la red uno de ellos es el QGIS si no me equivoco que es uno de los programas que están ahí que es el que utilizáis para leer todo este tipo de información si efectivamente ahora hay muchas hay más incluso una versión española se llama GVSig que lo hizo la Generalitat Valenciana y si hay la verdad que hay una corriente bastante bastante amplia para este tipo de software y demás de Open Open Source que se llama que es fuente abierta que incluso incluso puede modificar el código y si eso ayuda a reducir los costes porque si os fijáis partimos de que el LIDAR primero el LIDAR de alta resolución del drone era muy caro pero al final veis que conforme voy avanzando voy diciendo técnicas y programas y software que no cuestan nada porque por ahí van los tiros si 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 además el código abierto es a lo que hay que tender ¿no? acceso libre de la información oye Antonio yendo ya al terreno práctico de la investigación y tu especialidad que entiendo que son los pueblos preromanos en concreto los síberos ¿qué es lo que habéis descubierto hasta el momento en esta zona jienense? ¿qué es lo que se puede ahora revelar dentro del proyecto que estáis llevando a cabo? Algo que sea distinto que se haya sorprendido Bueno de momento estamos en fase de estudio porque es un proceso bastante bastante lento ¿no? porque tenemos que recopilar muchos datos de distintas fuentes de procedencia ¿no? pero sí que parece sobre todo en Giribail ¿no? que es lo que también nos llamó mucho la atención que hay elementos que provienen de otra área y que nos hacen pensar que en principio pensábamos pues que Giribail podía ser puramente íbero ¿no? pero hay otra influencia de otras regiones ¿vale? que parecen que nos están diciendo que el ibérico de esa zona de esa región es más bien un resultado ¿no? de una combinación de diferentes pueblos ¿vale? y de momento de yacimiento no podemos decir nada porque como os comentaba el procesado hasta que no lleguemos al al punto hasta bien entrar al proyecto no vamos a poder afirmar con precisión porque bueno conlleva bastante bastante trabajo y todavía no puedo aventurar unos grandes resultados pues entonces déjame que cambie la pregunta de Jesús ya por puro cotilleo ¿eh? ¿qué te gustaría a ti encontrar? a un soldado imagínate una falcata en buen estado no mira sabes que más que encontrar un sitio arqueológico concreto me gustaría validar la técnica la metodología que estamos empleando para que pudiera ser empleada por otros arqueólogos por otros investigadores en otros en otras regiones del mediterráneo bueno para mí sería muy importante pues ayudar ¿no? generar un procedimiento de investigación que pudiera ayudar a no solo al conocimiento a descubrir nuevos sitios sino a la conservación y la protección del patrimonio pues voy a ir redactando el informe es la comisión europea ¿no? la que da la beca he estado viendo sí efectivamente señores de la comisión europea don Antonio vamos a ver nombre completo que tu nombre completo es largo don Antonio Jesús Ortiz claro que si luego se equivocan queda bendecido por la escóbula de la brújula para la recepción de la beca maricurí de cara a el resto lo rellenas tú que es muy largo ¿vale Antonio? sí, sí luego lo firmamos te ponemos el sello y con esto te dan la beca seguro con eso ya es suficiente vamos ojalá claro que sí ojalá que sí pues nada nada lo celebraremos con toda la de les damos la mejor de las suertes mantennos informados a nosotros y a los escobuleros por supuesto y que ojalá se convierta en realidad este proyecto esta beca y que pronto nos cuentes los resultados satisfactorios y cómo ha inspirado o ayudado a otros investigadores para que hagan sus trabajos un abrazo enorme y de verdad muy interesante lo que nos has contado pues muchas gracias encantado de haber estado con vosotros y para cualquier cosa por allí me tenéis venga voy a ir a pillar Juan Ignacio tú en el cañón Chaco no has estado ¿verdad? no has pateado no pero lo conozco perfecto no le provoque no es lo mismo el cañón Chaco que que cacho cañón ahora te dice Juan Ignacio ¿cuál de los siete? hay tres cañones norteamericanos que no tengo por qué haber estado pero si los conozco bien porque entre las personas con las que yo me he encontrado a lo largo de mi vida me he encontrado con tres que están relacionadas con los tres grandes cañones de la cultura de los indios pueblo que como sabemos cuando llegamos los europeos ya no estaban yo esperaba que me dijera ni los indios pueblo ni los anasazi uno es el cañón del Chaco otro es el cañón de Cheli y otro evidentemente es Mesa Verde yo pensaba que iba a decir que no los conocía pero sí, sí, siempre fíjate tío por hablar por preguntar bueno pues hay tres construcciones arqueológicas en estos sitios en estos sitios que no conocíamos no sabemos exactamente quién vivía ahí y les hemos denominado indios pueblo y anasazis por digamos el registro del recuerdo de las tribus que ya sí que encontramos los europeos cuando llegamos a Estados Unidos gracias Marcos Carrasco por la sección yo iba a decir una cosa pero en concreto se ha cargado la sección no, no no Chaco Canyon Marcos va a hablar del Chaco yo no voy a revelar nada del cañón del Chaco porque eso se lo dijo pero lo conozco muy bien y el cañón del Cheli lo conozco porque conocí perfectamente y he tocado con Carlos Nakai que es el gran digamos flautista que grabó un indio con un tipo que se llama Paul Horn en el cañón de Cheli a base de flautas sagradas le dicen ellos se te ha olvidado pero lo recuerdas porque yo que no sé de Cheli lo conozco el Chaco Canyon no pero el Cheli sí porque tiene las primeras representaciones existentes sobre piedra dragones de cuera españoles en la frontera del norte de Nueva España bueno ya sí ya lo hemos hablado tú y yo de la roca y eso tú maquetaste banderas lejanas y eso es el cañón de Cheli señor precisamente por eso lo conozco y la zona al oeste ya la zona de Opas no pero es una zona fantástica me entendéis ahora escobuleros que no puedes es increíble no puedes hacer una pregunta de más una cuestión formulada a destiempo porque saben de todo así que voy a hacer una cosa voy a volver a poner la misma música como si no hubiera ocurrido este momento es que es alfinante bueno gracias Antonio que se acaba de marchar hace unos segundos y ahora con Marcos Carrasco nos viajamos viajamos todos juntos nos marchamos hasta el Chaco Canyon el cañón Chaco en Estados Unidos pero Marcos sitúanos en el mapa en qué parte de Estados Unidos estamos ahora sí bueno estamos en el entre Utah Colorado Nuevo México el sur de Estados Unidos es una zona pues hombre desértica ahí es donde podemos encontrar pues todas esas esos pueblos los Hopi los bueno primero fueron los Anasazi luego sus descendientes los indios pueblos los Navajo etcétera ¿no? entonces bueno como siempre el tema del arte en este caso he traído tres ejemplos que bueno pues nos demuestran y nos muestran la pasión y la observación que tenían estos pueblos antiguos de los fenómenos astronómicos para que determinaban de alguna forma sus vidas sus bueno pues sus cultivos sus observaciones para sus santuarios etcétera ¿no? yo tanto el cañón Chaco que ha mencionado Juan Ignacio y el de Cheli yo fijaos como conocí esto por una película de Hollywood del año 1969 que aquí se estrenarían en 1970 en esos cines de doble sesión que se llamaba El oro de Maquena El oro de Maquena efectivamente El oro de Maquena retrata Isaac bueno pues ahí estaba protagonizado por por Gregory Peck Gregorio Peck es para los amigos Omar Sharif y Telly Zabalas y ahí pues contaba esa historia de ese ese cañón escondido que que bueno tenían bueno pues oro y un jefe indio y tal bueno es un argumento que la verdad es que yo me quedé maravillado precisamente con lo que es el cañón de Cheli las construcciones de estos pueblos indígenas porque imaginaos que era este cañón de Cheli y el cañón Chaco era como una especie de San Juan de la Peña pero a lo bestia porque era un acantilado con una techumbre y todas esas construcciones en las que los los indios tenían ahí y hacían su vida en la que se replagaron en cierto momento y me cautivó bastante esa belleza desértica y era una cosa absolutamente emocionante ¿no? sabéis que ahora el cañón Chaco en Nuevo México en Estados Unidos es un parque histórico nacional es un patrimonio de la humanidad exactamente y esto no es una cosa que sea pintura rupestre muy antigua sino que estamos hablando entre el año 900 de nuestra era y 1150 aproximadamente y este cañón era un importante centro de este pueblo Anasazi y en el que había construcciones absolutamente realizadas con la implicación de la observación astronómica esto lo hemos sabido después con a partir de esas alineaciones de los ciclos lunares y de los ciclos solares y se han considerado siempre por los indios descendientes tanto los navajo los hopi como los pueblos pues una zona de absoluto terreno sagrado es decir todavía se hacen ceremonias allí y los descendientes la llevan a cabo fijaos desde 1896 que se llevó a cabo la primera excavación se han encontrado al menos como unas 125 ciudades en una extensión de nada menos que 53.000 kilómetros cuadrados con enclaves comunicados pues entre bueno pues caminos entre carreteras caminos senderos más o menos unos 400 kilómetros de senderos desde la etapa prehistórica esto que supone que son núcleos urbanísticos del norte de América del Norte más importante es decir no estamos hablando de los de del sur de América con los mayas y los incas etcétera los de Norteamérica estamos hablando de un núcleo urbano vinculado a el tema astronómico importantísimo yo lo que lo que podría destacar en estos tres ejemplos que que os he os he traído es la este cañón Chaco y a la entrada de este cañón con todas esas ciudades en forma de de esos pueblos con esos accesos que muchas veces se accede a las viviendas con una escalera y no tienen puertas siquiera recomiendo por cierto en este momento que vayáis a facebook.com barra la escóbula de la brújula o a twitter arroba escobuleros donde Marcos va a dejar las imágenes que en este momento además nosotros estamos viendo y una muestra de estas de estas observaciones de lo que es el sol de los equinoccios y los los solsticios la tenemos justamente a la entrada del cañón Chaco con tres ahí están ubicadas tres enormes losas de piedra en la que por ahí incide el sol en esos días y va a dar a una espiral que está grabada claro esto lógicamente está hecho con mucha premeditación con esas observaciones a lo largo de años y años y incide una especie de línea vertical de luz que va marcando esos equinoccios y esos solsticios y probablemente probablemente ahí también aparecen cazoletas para ofrendas etcétera el segundo ejemplo que os traigo es una una situación que le llaman la piedra del sol que es un grabado rupestre en el mismo cañón Chaco y podría representar y subrayo la palabra podría representar una eclise de sol del siglo XI y esto lo dice siempre hay un profesor de una universidad pero aquí lo tenemos tenemos un profesor de astrofísica de la universidad de Colorado llamado McKin Malville que asegura que el grabado de piedra de la piedra del sol del cañón del Chaco podría representar ese eclipse solar que ocurrió el 11 de julio de 1097 que bueno está datado y está representado así yo personalmente he cogido ese diseño y lo he repasado para realmente darme cuenta que lo que hay en el centro es una esfera del que salen como una especie de lenguas de llamaradas y tirando del hilo un poco con los trabajos que se hicieron luego pues concretamente los que ha hecho Melville y a los que alude también concretamente a los trabajos de otra otra especie de eclipse solar que ocurrió en 1860 y además tratado y observado y estudiado por varios astrómonos dos de ellos un tal Frederick Chamber y otro llamado Charles Carlton Darwin precisamente fue el nieto de Darwin el de la famosa teoría y publican una serie de dibujos y de observaciones con estos telescopios en los que se ve esa semejanza de la esfera central y esas lenguas que salen que probablemente los indios vieron a simple vista que de ese eclipse solar y me llama mucho la atención y este astrofísico Melville hace hincapié en que esta esfera solar significó un punto de inflexión y lo grabaron en la pared e hicieron un santuario con esa serie de cazoletas como hemos visto aquí en el mundo íbero celtíbero bueno Juan Ignacio a mí me mostró mucho en tiermes y en todos estos sitios aparecen para hacer ofrendas a ese sitio sagrado el tercer ejemplo que os traigo es nada menos que uno ya muy conocido de esa observación de estos indios que es además está en un sitio muy inaccesible que es la explosión que se bueno se cree que es la explosión de esa supernova denominada hoy por los astrónomos y datada fehacientemente en 1054 hace ya bastantes siglos llamada la SN 1054 y tuvo lugar el 5 de julio de este mismo año por lo tanto hace más de 950 años y con lo cual pues supuso un hito para estas estas poblaciones también están dibujadas con con esa tinta roja por los los indios Anasazi y es muy curioso porque aparece como una explosión una explosión una estrella que permaneció según bueno esto también se pudo ver en la edad media en Europa y en China también se vio pasa que en Europa por lo visto por la iglesia fue bastante tapado no se sabe por qué pero estos pueblos registraron esta gran explosión de la supernova que junto con algo que bueno pues da un poco la situación de cómo se pudo ver en el cielo que era una luna menguante o una luna creciente no sé exactamente cómo lo curioso es que está digamos entre comillas apuntando hacia abajo aquí normalmente lo apuntamos hacia la izquierda o hacia la derecha esta cornisa porque habría que trepar hasta allí está en un sitio inaccesible y el último punto que lo lo hace lo hace un santuario es el síntoma y el símbolo por excelencia de la posesión del sitio sagrado que es la mano es una impresión en tinta roja y puesta a modo de estampación es decir una mano en positivo de de esta de esta de este de este elemento digamos si vemos lo que podría ser la explosión de esa supernova 1054 es lo que hoy llamamos la nebulosa del cangrejo que es absolutamente un cuadro abstracto y es de una belleza sobrenatural nosotros la conocemos ahora por el por los telescopios y ahí ha quedado desde aquel día que se hizo esa especie de de explosión tan tan maravillosa que bueno todo el mundo se quedó aquí abierto y estas culturas y bueno un poco como conclusión esa observación de la naturaleza y esos ciclos el firmamento y sus estrellas eran de suma importancia para estos al igual que la cultura maya y la cultura inca para posicionar tanto sus poblados sus ciudades y para pues el tema de las cosechas y los chamanes tiraban de todo esto y luego yo me hago una pregunta una reflexión que a mí me resulta una auténtica paradoja puesto que un pueblo con tan avanzada tan avanzada observación astronómica como es posible que no conociera la rueda o lo que es aún yo esto lo quiero compartir con vosotros no la omitieron su uso deliberadamente por considerarla pues un elemento sagrado ese es o bien por el sol o bien por ser un astro sagrado y ahí esa reflexión que os dejo porque me llama muchísimo la atención que no conocieron la rueda y la rueda la conocían te lo aseguro Marcos la conocían otra cosa es que no la utilizaran porque el territorio no era más factible igual que pasaba con los mayas en Guatemala o en toda la zona de México donde se asentaron la rueda era inservible en aquel momento y por eso se utilizó en juguetes para niños pero la rueda la conocían y estamos hablando de los mayas que es muy anterior a la cultura anasací o a la cultura de los tunjis o de los hopis la conocían lo que pasa es que para ellos o bien era una representación del disco solar o bien no era muy útil para los terrenos en los que ellos exactamente era un poco pero bueno aún así fíjate esos terrenos desérticos esas arenas es más utilizar esa especie de parihuela de trineo que hemos visto muchas veces en las películas o hemos visto en las es que el trineo es mucho más factible para esos territorios exacto mucho más muy bien pues recuerdo que en facebook.com barra la escóbula de la brújula facebook.com barra la escóbula de la brújula podéis ver las imágenes de las que Marcos nos ha hablado y ahora si me lo permitís abrochaos los cinturones porque tenemos que seguir viajando no le voy a preguntar esta vez a Juan Ignacio si ha estado alguna vez en Sao Paulo no se lo voy a preguntar no se lo voy a preguntar porque siempre me sorprende y es que en Sao Paulo nos espera nuestro próximo invitado es ingeniero electrónico es doctor en neurociencias es profesor es investigador es viajero por medio mundo porque ha trabajado en España en Japón ahora en Brasil y es Javier Ropero Pelaez Javier ¿cómo estás? bienvenido a la escóbula ¿qué tal? estupendamente muchísimas gracias por invitarme a ti por estar con nosotros por dedicarnos un ratito os puedo decir que aquí hay una legión de seguidores en Sao Paulo de la escóbula hay un grupo grande pues te diré que no nos importaría hacer una escóbula en Sao Paulo tenemos buenos amigos en Sao Paulo muy bien conocidos a ver si pasa la cosita de la pandemia y podemos hacer un programita claro pero tenemos un buen grupo de seguidores en Sao Paulo muy bien desde aquí saludamos a Sao Paulo muy bien bueno antes de ir hablando de los términos de ese viaje de la escóbula a Brasil ya lo decidiremos todo hoy estás con nosotros Javier para contarnos para presentarnos para explicarnos una teoría voy a decir particular y personal tuya que has desarrollado que has justificado y que has contado y que si alguien lo voy adelantando quiere profundizar en ella la tiene disponible en internet por ejemplo a través de una charla TEDx que diste sobre ella que está en portugués brasileño pero que se entiende muy bien digamos yo lo he estado viendo y se entiende perfectamente danos un titular bueno un titular pues básicamente alineamiento de los monumentos a lo largo del mundo hacia un axis mundi digamos ancestral solamente puedo hablar más pero básicamente la idea central sería esa o una meca megalítica un axis mundi ancestral y alineamiento de infinidad de monumentos megalíticos y específicamente en España hay muchísimos monumentos que proceden de a lo largo de la evolución de la arquitectura se fueron superponiendo y ahora tenemos por ejemplo muchas ermitas iglesias catedrales monasterios castillos apuntando con exactitud milimétrica hacia ese axis mundi es bastante sorprendente porque España es un caso muy especial en cambio así para contrabalancear la cosa para que no penséis que es que este Javier encuentra alineamientos en todas partes en Egipto no he encontrado más que un alineamiento entonces es extremamente difícil en Egipto encontrar algún alineamiento en España los alineamientos abundan y además de una forma precisa extremadamente precisa y bueno básicamente ese sería el eje central pero no sé si puedo hacer algún comentario con relación a que había hablando antes Marcos y Juan Ignacio ¿puedo? sí, sí, sí claro, claro puedes comentar porque todo tiene que ver con esa tuya astroarqueológica claro es para enrechar un poquito porque realmente algunos dibujos que Marcos ha mostrado primero han enseñado una serie de espirales de círculos concéntricos y también encima de esos círculos concéntricos hay un dibujo como si fuese de un individuo que tiene como las piernas un poco abiertas y los brazos en actitud dorante hacia arriba entonces ese tipo de dibujo le llaman el hombre acuclillado el hombre en cuclillas en inglés the squattered man eso existe a lo largo del mundo en todas partes ese tipo de diseño de dibujo principalmente por ejemplo en Mauritania con los bereberes no sé si la escritura bereber que tiene ese símbolo es el símbolo jazz el símbolo de la propia cultura de Mauritania de los bereberes y entonces ese símbolo está en todas partes no solamente está en Mauritania lo encuentras en Venezuela lo encuentras en Brasil hay una isla que se llama la isla del coral que aquí en Brasil podéis buscarlo en internet y podéis buscar petroglifos de la isla del coral y vais a encontrar exactamente los mismos símbolos que Marcos ha mostrado las espirales y justamente encima y al lado ese tipo de representación que es como si fuese una persona con los brazos abiertos hacia arriba con las piernas un poquito agachadas a veces aparece hasta una tercera pierna en medio o sea como si fuese un tronco que continúa hacia abajo bueno es muy parecido a la tercera pierna que nos puede llevar a otras connotaciones es muy parecido a Líndalo es muy parecido a Líndalo exactamente pero Líndalo es la esfera que tiene alrededor entiendo yo que es como se interpreta el hombre dentro de una cosmovisión astronómica a veces hasta me pregunto yo la imagen del dios Atlas cargando la esfera terrestre yo muchas veces me he preguntado ¿cómo es posible ahora que están hablando los terraplanistas que en la época tan antigua ya se representaba la esfera bueno digamos que el ángel inteligente tu teoría básicamente aunque tú ya lo has apuntado como un tutelar es que determinados monumentos megalíticos y construcciones religiosas a lo largo del mundo y de distintas épocas pues tienen una orientación determinada ¿de acuerdo? o sea que estamos hablando un poco de arqueología porque es un poco el tema central que estamos tratando en este programa todos estos monumentos arqueológicos monumentos religiosos monumentos paganos y monumentos que tienen que ver un poco con la concepción que tenían nuestros antepasados del mundo para señalar determinados sitios no sólo señalan determinados enclaves de poder determinados enclaves de peregrinación sino que tú has conseguido a través de el google hair y algún tipo de herramienta de software has conseguido unir todos estos lugares principales hacia un punto concreto es lo que tú llamas el asis multi y ese punto concreto lo defines como el site 145 que estaría en algún lugar determinado del mar caribe eso me imagino que estoy enfocando la teoría bueno lo sorprendente de todo esto es que estás hablando de distintas épocas no estás hablando de una cultura concreta que orientaría los monumentos ahí sino que estás hablando de distintas culturas civilizaciones de distintas épocas en qué te basas cuáles son tus documentos cuáles son tus pruebas para decir que todo va a un lugar que ahora mismo no podríamos ver si fuéramos al mar caribe que se llama 745 bueno os voy a comentar el origen del tema el origen del tema básicamente es que estaba asistiendo estaba viendo un programa sobre Stonehenge y estaban hablando en la televisión sobre cómo a la vez que se celebraba el día del solsticio en Stonehenge se estaba también en ese mismo momento celebrando el día del solsticio en Tiwanaku entonces en el reportaje se veía las personas en Stonehenge mirando al sol levantando los brazos como para recibir la radiación solar igual que ocurría en Tiwanaku y para más sin rí dijeron en ese momento en ese programa dijeron Tiwanaku también conocido como el Stonehenge de las Américas entonces yo me quedé un poco sorprendido dije Stonehenge de las Américas Stonehenge mucha coincidencia etcétera etcétera existe un punto y tenían los dos un sentido de orientación había un sentido de la orientación de los fieles que venían por la avenida de Stonehenge en dirección al monumento también había un sentido de orientación de los fieles que entraban en el recinto semisubterráneo de Tiwanaku por una serie de escaleras y justamente el recinto semisubterráneo de Tiwanaku estaba desalineado con relación a todo el resto de todos los monumentos alrededor entonces yo investigué un poco a dónde se cruzan esas dos líneas para dónde miran esas personas en dos partes diferentes completamente del mundo y me llamó muchísimo la atención porque más o menos se cruzaban por el mar del caribe por ese más o menos no lo hice así con extrema precisión más o menos lo vi y curiosamente cuando yo fui a ver las coordenadas de Tiwanaku está a 16 grados 33 minutos de latitud sur 68 grados 40 minutos de latitud de longitud oeste bueno pues resulta que el 645 está prácticamente en las mismas coordenadas 16 grados 33 minutos idéntico que Tiwanaku al norte o sea Tiwanaku al sur menos 16 grados 33 minutos 645 más 16 grados 33 minutos exactamente igual y luego a 68 grados de latitud oeste ahí hay una pequeña diferencia Tiwanaku son 68 grados 40 minutos 648 68 grados 4 minutos bueno entonces con eso ya básicamente que había ahí una montaña sumergida y resultaba que ahí puse los alineamientos y me quedé sorprendidísimo porque realmente cogiendo la función polígono del Google Earth y haciendo un punto en el inicio de la avenida de Stonehenge y otro punto en 645 trazando la línea recta bueno en este caso es una loxodroma que es por causa de la tierra seresférica esas dos esa línea que se generaba entre 645 y un punto cualquiera de la avenida pasaba por medio de la avenida de Stonehenge perfectamente o sea básicamente las personas si fuesen peregrinos hacia la meca ellos estarían mirando a una meca antigua a una meca ancestral mientras bajaban por esa avenida y además con una perfección total básicamente la línea que estaba que medía más de 10.000 kilómetros de distancia entre esos dos puntos recorrían en la mitad con total precisión por la mitad sin ninguna inclinación la avenida de Stonehenge y bueno también me sorprendió porque ¿y por qué ese punto? ¿por qué ese punto en concreto? porque por lo que estás diciendo es un punto totalmente anodino es un punto que pasa desapercibido lo lógico es que hubiera apuntado a una referencia mundial como puede ser yo que sé el Monte Everest o por lo menos terrestre o alguna de esas costumbres bueno entonces pero algo parecido también tenías con Tiwanaku o sea Tiwanaku también tienes justamente simétricamente al Ecuador está ese punto y además es que curiosamente la piscina de Tiwanaku que es como si fuese un se llama template semi-subterráneo que parece una piscina lo que me llama la atención es que ese template semi-subterráneo es una estructura que se parece mucho a la estructura del Caribe que es rectangular también o sea incluso en el template de semi-subterráneo se han llegado a hacer ceremonias donde había fluía muchísima agua entonces me llamó la atención mucho en ese template de semi-subterráneo de Tiwanaku había una especie de monolito en medio y en el digamos en el Caribe debajo de República Dominicana y Puerto Rico justamente la posición de esta 645 de esta especie de montaña está justamente donde se junta la República Dominicana y en Puerto Rico hay una isla que se llama Isla de Mona bajas unos 5-10 kilómetros exacto es el paso de Mona exactamente el paso de Mona bueno pues bajando unos 10 kilómetros no sé exactamente los kilómetros pero enseguida vas a ver ese montículo esa montaña que parece que es como una montaña por lo menos lo que se ve en el Google Earth es una cosa así como una montículo y una especie de semi-círculo alrededor no está cerrado no está completamente cerrado bueno pues entonces ¿qué pasó allí? la verdad es que ¿por qué se llama Site-145? buena pregunta básicamente porque claro porque el Site-145 fue un unas inspecciones geológicas que se hicieron porque los americanos habían hecho ahora se puede decir porque está desclasificado habían construido un navío gigantesco para rescatar un submarino nuclear soviético ese navío gigantesco tenía unas compuertas por debajo y tenía una especie de digamos no sé cómo decir un guindaste en portugués se dice guindaste se me olvida la palabra en español una cadena una que podía un zona ¿cómo? un zona no, no 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 es eso carlos el guindaste es un rullo con cadena exactamente bueno pues ya está la idea era que querían levantar el submarino desde el fondo del mar a cuatro kilómetros de profundidad levantarlo y meterlo por la panza del 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 Glomar Challenger que era ese navío hecho expreso para rescatar este submarino bueno ellos rescataron el submarino levantaron se les rompió por la mitad consiguieron subir una parte y la metieron dentro del barco y bueno y entonces consiguieron investigar lo que pudieron y ese barco el Glomar Challenger acabó la utilidad de él pero como él conseguía digamos llegar a zonas muy profundas inclusive hacer agujeros pues entonces lo utilizaron para el proyecto Deep Seat Drilling Project proyecto de perforación en aguas profundas entonces se dedicaron a hacer perforaciones en aguas profundas por todo el Caribe por el Atlántico recorrieron el mundo entero y según iban perforando puntos iban colocando un nombre a ese punto entonces llegaron a ese lugar que llamaron Site 145 colocaron se dieron cuenta que había que había una tierra pero debajo a través de estudios de sonar percibieron que había una especie de montículo como si fuese un cilindro de dolerita que es una piedra basáltica es un cilindro de dolerita arredondeado en la parte superior entonces más o menos tiene 5 millas de diámetro entonces el cilindro de dolerita arredondeado a la parte superior cogieron el barco y fueron a penetrarlo a través de hacer un agujero de la perforación efectivamente perforación y hacer la perforación bueno pues que pasó que resulta que para hacer esa perforación tan precisa ellos tenían una serie de motores de corriente continua laterales en el barco para equilibrar el barco se estropearon los cuatro al mismo tiempo y resulta que no pudieron hacer el agujero o sea es que dice vaya maldición no maldición no dejó conseguido hacer el agujero pero resulta es que ese monolito que había debajo tenía un magnetismo muy grande entonces claro si vas a decir si tienes un magnetismo intenso puede ser que esos motores de corriente continua con los que vas a estabilizar el barco no te van a funcionar de hecho tuvieron que llevarse el barco a drive to the dry dock al curacao y ni intentaron más perforar el 645 pero si consiguieron hacer con el sonar un perfil submarino y vieron que la base era toda de dolerita uno de los materiales más duros que existe junto con el basalto y tenía una forma básicamente la forma que si os la puedo decir es claramente un lingam esa es la forma de lingam lingam de esos que shivalingan o como vosotros queréis llamar betilo o básicamente un cilindro además lo veis en el os he pasado el paper si la pondremos pondremos también imágenes y aparece aparece ahí la imagen aparece el formato de ese tipo pues déjame que recuerde Javier para que la gente lo vea y lo pueda consultar que lo pondremos en las redes sociales facebook.com barra la escobula de la brújula y en twitter arroba escobuleros pero una pregunta que me está surgiendo Javier y también porque vamos un poco mal de tiempo como siempre ocurre en la escobula tenemos este lugar este site 145 este enclave 145 con esta formación geológica tan particular como tú estás comentando has mencionado un par de lugares que están alineados que otros sitios si quieres mencionar una lista digamos para que la gente pueda consultarlos estarían alineados también según tú si bueno pues yo básicamente esto lo descubrí hace unos 12-13 años y desde hace 12-13 años todos los días encuentro un nuevo sitio o sea básicamente ahora tengo una lista de cientos de sitios de lugares por ejemplo los primeros que me enfoqué fueron los monumentos megalíticos entonces los mayores monumentos megalíticos de la tierra están apuntando ese sitio pero no de una forma más o menos no es precisión milimétrica o sea que no se sale la línea ni un grado de la por ejemplo de la avenida de Stonehenge o de Baalbek ese enorme sitio donde hay enormes piedras está perfectamente alineado con Baalbek por ejemplo Gobekli Tepe tenemos tres o cuatro columnas que son las más grandes en forma de T las cuatro columnas que no sabemos para qué servirían yo creo que era para soportar alguna cosa las cuatro las cuatro columnas están alineadas y están apuntando hacia el sal 145 o sea estamos hablando de los monumentos megalíticos más antiguos de la tierra otra cosa que es increíble el monte del templo en el monte del templo en Jerusalén existen piedras gigantescas debajo que vosotros debéis conocer bueno pues el monte del templo en la parte sur el monte del templo es un rectángulo un rectángulo inmenso pues se puede trazar una línea recta por lo que queda del rectángulo por la parte sur y esa línea recta perfectamente termina en el 645 y si vamos a suponer que el templo el monte del templo tenía encima tal vez esto ya es una hipótesis el templo de Salomón pues muy probablemente el templo de Salomón también estaría mirando a ese 645 de hecho los israelitas dicen que la orientación de ellos no solamente para los que viven en Israel en Jerusalén la orientación era hacia el oeste o sea el templo de Salomón está orientado hacia el oeste porque se suponía que la Sheshinach era el lugar donde estaba la presencia de Dios entonces el Sheshinach estaba en el oeste bueno pues ya he hablado de Stonehenge Angkor Wat Angkor Wat está perfectamente alineada a la avenida a más de 16.000 kilómetros de distancia dinos algunos monumentos españoles bueno pues monumentos españoles pues hay bastantes por ejemplo yo te podría decir el 90% de los lugares de poder que menciona Juan Ignacio cuesta siempre o sea y él sin saberlo y sin saber ni nada es impresionante bueno San Bartolomé de Río Lobos está en la cumbrera lo que más sorprende es así en España tenemos una línea que es muy fácil de saber si está apuntando un monumento es la cumbrera del tejado el tejado tiene de las catedral de las ermitas una cumbrera tiene dos vertientes y se juntan un tejado tiene dos vertientes y se junta en una línea que se llama cumbrera bueno si tú coges un punto de la cumbrera de San Bartolomé de Río Lobos y colocas una línea recta que pasa desde ese punto hasta el 645 esa línea recta pasa por la cumbrera del tejado de San Bartolomé de Río Lobos sin desalinearse ni un grado bueno yo te puedo decir que tengo un amigo que el problema que incluso le dije que viniste al programa pero o que hablase con Jesús para tal vez estar aquí que trabaja justamente en Estados Unidos no puede dar muchos datos porque él no ha querido venir porque él tiene digamos una cláusula de secreto confidencialidad básicamente de confidencialidad porque justamente trabaja con ese tema o sea está trabajando con mapas está trabajando con mapas una empresa de mapas donde el ejército americano es el principal cliente bueno pues él no puede resulta que le he dicho ni voy a decir el nombre vente al programa empieza por Jax pero peor que eso es que es el mejor amigo de la universidad que yo de mi universidad bueno pues ya tenéis esas dos opciones Jaime bueno pues entonces le dije ya que bueno pues le dije oye si tú pareces el programa se me resolvía todo el tema porque aunque digas abras la boca me van a creer todo el mundo es que tengo el acuerdo de confidencialidad no sé qué vale de acuerdo me gustaría estar en tu lugar me gustaría ser tú yo me lo pasaría mejor siendo tú que siendo yo vale muy bien pero bueno él no ha podido no ha querido pero te puedo decir o sea para mí fue una una gran cosa cuando él me dice Javier los alineamientos que tú tienes ahí son increíbles por ejemplo por ejemplo os puedo decir que encontró alineamientos a lo largo de kilómetros o sea por ejemplo hay una isla en Túnez que se llama hay un lago que se llama lago de Túnez y en el centro hay una isla que se llama isla de Chicli en la isla de Chicli hay un castillo español que lo hicieron los españoles y resulta que en esa isla de Chicli en el lago de Túnez resulta que la forma más rápida de ir de la orilla del lago a la isla sería una línea recta sería básicamente 800 metros bueno pues resulta que el lago de Túnez tiene de longitud 11 kilómetros y se dedicaron a hacer un puente cuya longitud tiene 12 kilómetros de tierra a lo largo de todo ese lago desde un extremo de la isla del lago de Túnez hasta la isla de Chicli o sea es lo que más me llama la atención un puente que se parecería al puente que une porque Carlos lo comentó en otra ocasión el puente que une y la India la India con Sri Lanka que está debajo del mar con Sri Lanka bueno pues un puente gigante un puente gigantesco que tenemos en el lago Túnez que resulta que mide más de 12 kilómetros el puente y de los cuales el puente en sí mide de anchura 4 metros 12 kilómetros de longitud porque al final se tuerce un poco bueno pues 8 kilómetros del puente está perfectamente alineado desde Túnez hasta el 645 sin salirse de en medio un ápice la línea eso no es coincidencia Javier a mí me gustaría plantearte una porque tengo una duda es decir cuando estamos hablando de monumentos megalíticos podemos entender que estaríamos hablando de supuestas civilizaciones de nuestro más remoto pasado pero cuando ahora estás comentando que una construcción de un castillo con lo cual estamos hablando de la edad media hacia acá y si estamos hablando de la zona de Argel pues bastante más tarde entonces también está alineada y estamos hablando de un puente con lo cual estaremos hablando de una construcción pues posiblemente del siglo XIX siglo XX y que también está alineada eso no es fruto de casualidad o es que los constructores tenían conocimiento de ese site site 145 perfecto me encantó la pregunta porque es lo siguiente el castillo que está encima de la isla de Chicli no está alineado el castillo fue un castillo hecho encima de esa isla cuando los españoles llegaron allí lo que es muy sorprendente porque tiene ese puente ese puente no se sabe cuántos años tiene nadie lo sabe y lo curioso es que no tiene ni nombre o sea yo me sorprende como una cosa tan brutal gigantesca que lo ha hecho alguien que no sabemos cuándo que tal vez lo hayan hecho desde miles de años incluso esa isla esa era una isla que pues lo que tiene es una cosa curiosa tampoco se sabe de cuándo es tienes todo el puente en sí que es un puente de piedras o sea no te voy a decir que es un puente de piedras de todas perfectamente no es un montón de piedras pero perfectamente alineado y luego llega a la isla y justamente cuando llega a la isla existe una estructura que no sé qué hace ahí que nadie le ha dado ninguna importancia y que de repente tienes una serie de si lo veis desde el satélite os lo podría enseñar ahora mismo si queréis resulta que tienes una serie de círculos concéntricos también muy curiosos a la entrada de la isla y después ya tienes todo el resto de la isla bueno pues ese puente no es un puente moderno es un puente antiquísimo nadie sabe cuándo lo ha construido no tiene ni nombre hasta yo estaba diciéndome me candidato a que me ponga del mío porque es que no lo tiene nombre o sea y yo digo como nadie lo conoce tienes apellido más de espada es verdad no sé yo podría no oye también podría decir oye cambia el nombre de 645 que no me gusta nada con de jajos de sus callejos que es mucho más bonito con el punto ropero pero explícanos esa alineación porque no la entiendo esa alineación digamos entre esa isla o esa si yo no he entendido mal lo que quiere decir Javier es que el recorrido del puente si tú trazas una línea con ese recorrido del puente de 8 de los 12 kilómetros si continuases la línea en línea recta valga la redundancia llegarías al 645 igual que estas avenidas principales de Tiahuanaco de Stonehenge o sea que la avenida o la línea es lo que marcaría el sitio oye si queréis te lo puedes ir rápidamente Javier porque nos estamos quedando sin tiempo nos estamos quedando sin tiempo y esto es mejor verlo pero no nos podemos olvidar que estamos en un podcast que los escobuleros no lo van a poder ver así que última pregunta que te hacemos Javier si alguien quiere consultar toda esta información si alguien quiere conocer más sobre tu teoría y todo lo que has ido divisando ¿dónde puede consultarlo? ¿dónde puede verlo? ¿dónde puede leerlo? bueno pues mira tengo una página del Facebook que se llama Atlantis Near You entonces todos los vídeos que voy colocando que voy haciendo los voy colocando en esa página del Facebook por ejemplo acabo de hablar de monumentos monegalíticos pero ya he puesto vídeos sobre monumentos con advocaciones religiosas yacimientos arqueológicos ibéricos que están increíblemente alineados por ejemplo castillos de España es impresionante o sea y lo que más me ha sorprendido es que yo a pesar de que estaba hablando de la isla de Chicli y tiene una avenida que va a esa isla y tal lo que más me ha sorprendido es que en España la mayoría y eso podéis verlo en el vídeo que está también en Atlantis Near You la mayoría de las avenidas principales de entrada a las principales ciudades están perfectamente alineadas con el 645 me estás dando una idea Javier básicamente me estás dando una idea y ese retar a los escobuleros con la misma función que has utilizado tú la de trazar la línea los polígonos de Google Earth que es una herramienta que todos tenemos a mano para que busquen más sitios evidentemente tú has recordado esa página web Atlantis Near You lo diré Atlantis cerca de ti Atlantis Near You pero yo he hecho la prueba y buscando Javier Ropero Site 145 Javier Ropero Site 145 tienes toda la información sobre la teoría de Javier y podéis investigar más profundizar más para como digo oye seguir buscando puntos y ver si estáis de acuerdo o no con el planteamiento que Javier hace Javier tenemos que continuar porque se nos acaba el tiempo me da mucha rabia de verdad pero te mandamos un abrazo enorme y es un gustazo hablar contigo porque han quedado solo mil monumentos más por citar o sea que ya estaba ahí cerca exactamente tengo oye voy a pasar es que no tuve tiempo realmente pero mi objetivo era pasaroslos pues nada pasanoslos y ya cuando leamos la lista entera en unos meses te contestamos Javier Ropero Peláez muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la escóbula de la brújula investigaremos curiosearemos y aprenderemos más sobre tu teoría muchísimas gracias muy bien pues un abrazo salud Javier chale ahí dice Carlos que es difícil alinear empezamos a alinear sitios alinear sitios y nos sale una escóbula de cuatro horas hoy alineando y alineando pero vamos a alinear un poco más ya que nos hemos metido ¿no? sí sí porque no ha tocado Extremadura Javier mucho lugar mucho lugar por ahí pero Extremadura y eso no puede ser Israel ya sabemos que el tren tarda en llegar pero hombre que lo ignore una vía de tren desde Extremadura hasta el 645 una vía del tren eso sí que es leyenda y lo demás tontería una vía del tren en Extremadura en condiciones no hombre no con los contextos que estáis en Extremadura con el tren pues sí la verdad que estaba escuchando atentamente y hombre ya te digo tren no tenemos en condiciones pero yo creo que sí que tenemos que tener monumentos que estén alineados porque por lo que iba comentando Javier yo creo es cuestión de buscarlos o sea de buscarse realmente están alineados con ese site pero sí que tenemos por lo menos un par de monumentos que cumplen todas las normas son antiguos son históricos tienen un corredor y además tienen una cosa que habéis hablado ya que tienen señalada esta serpiente no una serpiente arcoiris no una serpiente multicolor estamos hablando de estrellas y estrellas antropomorfos y tú lo conoces muy bien además Jesús porque estuviste allí estuvimos sí me llamaste tú es una cosa muy curiosa porque es de las cosas que te encuentras que te ofreche la vida de sorpresa yo fui bueno estamos hablando de la localidad un pequeño pueblecito muy bonito de este señor se llama Magacela que está justo a los pies de una montaña y justo en la comarca de la Serena arriba de la montaña está el castillo con el cementerio a mitad de la montaña está el pueblo y abajo que tiene su enjundia por cierto el cementerio efectivamente efectivamente bueno lo tiene todo ahí el cementerio el dolmen la laguna todo lo tiene todo exactamente y abajo a los pies ahora mismo hay un dolmen y un laguito pequeño hace unos años yo me acerqué a Magacela para hacer unas fotos al dolmen entonces me di cuenta que había un pequeño laguito al lado que habían adecuado el ayuntamiento del pueblo y había puesto una cartelería con una pequeña leyenda y como sabéis que a mí la leyenda me gusta más que un tonto un lápiz pues allí que me fui yo a ver qué ponía bueno y hablaba de una historia decían que esa era la laguna de los santitos y contaba alguna historia de un prior que vio luces ya también viendo luces yo tenía que investigar más efectivamente conseguí el libro del prior que es este que tengo aquí este es el facsímil Santos de la Villa de Magacela efectivamente fue el prior de Magacela se llamaba Fray Diego Becerra de Barcárcel y estamos hablando del siglo XVII 1684 este hombre recoge bueno va como prior para allá se da cuenta de que hay un montón de gente en el pueblo que habla que por la noche salen unas extrañas luces de una laguna dan unas vueltas sobre la laguna y desaparecen detrás de un montículo bueno salen en dos direcciones a veces van detrás de un montículo y otras veces van en dirección a una a lo que es ahora una iglesia una ermita que hay allí desaparecen debajo de una losa de una extraña losa con extraños caracteres debe ser una una tumba seguramente el caso es que Fray Diego Becerra decide juntar allí a lo más granado de de toda la la comarca pues él él habla mira se lleva caballeros de la orden de Alcántara notarios de la santa inquisición vicarios del priorato los alcaldes de la zona todo Cristo todo Cristo allí para ver qué es lo que había dónde desaparecía la luz efectivamente van hacia allí se ponen todos a excavar pero cuentan que tuvieron que dejarlo porque después de 50 días sin llover cosa que es bastante habitual en Extremadura ya os lo digo pues de pronto empieza a caer la de Dios es Cristo nunca mejor dicho y empieza a inundarse todo lo que estaban haciendo y él lo interpreta como que como que Dios no quiere que se sepa qué es lo que hay allí porque y esto ya es revelación suya él está convencido de que realmente lo que está ahí debajo y lo que señalan estas extrañas luces son los restos de dos santos martirizados en esa zona dos santos donde los que ya os digo yo que no hay ningún tipo de documentación y que este prior se saca de la manga que son San Aquila y Santa Priscila y entonces bueno él está convencido de que están allí los restos evidentemente no se sacan pero él en ese momento hace una una acuestación y decide levantar una ermita pequeña en la de la laguna que es la laguna de los la ermita de los santitos ahora mismo está derruida porque claro él quiso meter esos santos ahí a macha martillo y cuando tú metes algo porque sí al final no no cuaja en la población y ahora mismo bueno está la fiesta pero no es una cosa que se celebre excesivamente en el pueblo bueno ahí se quedaría la historia si no fuera si no fuera porque a finales del siglo XIX alguien decide excavar en ese montículo pues estarían arando por allí y descubren que dentro hay un dolmen es el dolmen de magacela y justamente en una de estas losas enormes de este dolmen de magacela aparecen como se llama aparece un antropomorfo aparece un sol o una luz y aparece también una línea efectivamente ahí está Jesús la está mostrando Jesús y aparece una una línea curva que o bien puede ser agua simbolizar agua o bien una serpiente que es de lo que estábamos hablando y con esto ya termino porque sé que Madre se me quiere me quiere comentar algo pero lo curioso es que cuando os comentaba por cierto que empieza a llover y toda esta gente tiene que irse a refugiar al pueblo claro tienen que pasar ayer anoche ya no podían irse se quedan en casas del pueblo y oye no hay mal que por bien no venga porque esa noche todos pudieron pudieron ser testigos de esa extraña luz que salía de la laguna y desaparecía bien a día de hoy en el siglo XXI todavía encontró yo testigos de la zona que han podido ver cómo esa extraña luz salía de la laguna y atravesaba por encima de este dolmen a mí me lo han contado gente de allí además tengo bueno familia por decirlo familia política por esa zona y yo he estado tiempo ahí en Magacela aparte por eso conocía lo del cementerio y si efectivamente además desde desde arriba donde está el pueblo se ve el que está como tú bien decías es una montaña hay que andar Magacela hay que andarlo te quedan los gemelos bien potentes pero sí que hay una vista preciosa de todo lo que es la zona y varias personas de allí comentaron a mí me comentaron que habían visto esa luz rondando alrededor bueno unos se pueden creer o no que si son el santo Aquina y la santa Priscila o no pero incluso otra gente los relaciona incluso con como suele suceder con los fenómenos lumínicos con algún tipo de fenomenología paranormal o ovni en ese caso luces populares que lo vemos en todos los pueblos y que es algo muy típico lo que sí que es curioso ese dolmen de corredor bueno que solo se conserva una parte según yo recuerdo que bueno pues al menos la parte que han sacado a la luz está en bastante buen estado solo se conserva efectivamente lo que es la sala circular porque las losas que hacían el pasillo se fueron reutilizando en diversas el sepulcro la parte la cama del sepulcro digamos una cosa Israel estoy viendo las fotografías y hay hay una serie de simbologías grabadas en la roca yo no sé si esto es actual es como una especie de rastro de pescador eso es el antropomorfo eso es el contemporáneo eso está en el dolmen en una de las losas y la línea está ondulada que no claro que puede interpretarse bien como agua o serpiente parece una serpiente o algo así eso estaba grabado eso es de la época incluso en el antropomorfo Israel alguien ha visto que es una cópula que es dos humanoides invertidos y en el medio haciendo un tercer personaje teoría de Sergio Reyes parte de la cultura madre te has fijado en la cópula así tarde a los Lingam no no perdona pero los Lingam siempre llego a tiempo y es más aprovecho aprovecho me encanta que me hagas esta pregunta David porque hay otros monumentos os hablaba de dos que pueden tener que ver que a ver si podemos echar un vistazo a ver si tienen algo que ver con este site porque en Alcántara que también es una zona mágica y una zona también llena de monumentos megalíticos hay un menir que es el menir del Cabezo tiene 4 metros 65 centímetros de altura de hecho es el monumento más grande de este tipo levantado en España fue estudiado por dos arqueólogos bastante conocidos en Madrid por primitiva bueno Rodrigo Balbín y es totalmente un monumento fálico no solamente evidentemente porque sea un menir tiene además extraños como extraños rostros pintados pero arriba del todo igual que en algunos de la zona de Portugal incluso en la en la en la cúpula del menir tiene una cazoleta tallada con lo cual es totalmente un símbolo fálico como el chiste sí o sí vamos o sea seguro seguro me interesa muchísimo Israel que me os digas aparte de que has hablado de Alcántara y aparte de que has hablado de Magacela has encontrado en tu investigación y sabemos que eres una auténtica experta en lugares mágicos no solo extremeños ¿has encontrado alguna alineación en estos monumentos megalíticos en estos templos cristianos que tengan alguna orientación concreta o alguna finalidad o una conexión entre ellos es decir que no sean solo lugares de poder aislados sino que haya una conexión ¿has encontrado alguno? pues no sé pero es que yo la verdad es que soy bastante o sea bastante mala en cuanto a buscar alineaciones no suelo te digo soy bastante mala en eso entonces no no suelo prestarle atención imagino que sí que lo sabrá y lo que sí es cierto que estaba yo lo que estaba yo pensando antes cuando estabais hablando porque es verdad que me parece muy curioso que tantísimos monumentos todos enfilen hacia el mismo punto y como decía David hombre y además lo raro es que no es que sean todos prehistóricos es que si hay de todas las épocas y tal pero también es cierto lo hemos hablado muchas veces es que a lo mejor donde está un castillo medieval antes estaba otro edificio también otro enclave de poder de cualquier otra otra época y como sabemos se construye sagrado sobre sagrado entonces sí que es más fácil capa sobre capa es mucho más fácil que sí es verdad que aunque sean de épocas diferentes si realmente se construyeron con una dirección concreta no es extremadamente raro que pertenezcan a épocas diferentes es que lo importante es el lugar acordaros que esa frase la he repetido más de una vez lo importante es el lugar con independencia de lo que haya encima de ese lugar en ese lugar puede haber un templo prerromano puede haber una mezquita puede haber una catedral románica una gótica porque lo importante es el lugar o las energías que emanan de ese lugar por lo tanto si hay una conexión es una conexión prehistórica claro lo hemos hablado muchas veces por cierto en caso de santuarios y de ermitas sobre todo de vírgenes que aparecen y cuando te quieres llevar a la virgen al pueblo la virgen desaparece vuelve a aparecer en el lugar porque lo que quiere es que se construya ahí ese edificio porque efectivamente lo importante es el lugar de esas vírgenes hay aquí también en Extremadura la virgen de los remedios en Fijinal de la Sierra que además es un enclave mágico mágico porque es de los sitios con más esbotos que hay a día de hoy incluso todavía se habla muchísimo de gente que incluso se aparece después de muerta para pedir que se cumplan las peregrinaciones a este santuario porque te digo es uno de los enclaves más mágicos que hay en toda la zona del sur de Extremadura hombre Israel y mal travieso y mal travieso bueno mal travieso es que es un santuario el santuario antes cuando estaba hablando Marcos cuando estaba hablando de del cañón y las manos representadas mal travieso el santuario de las de las manos es un auténtico santuario rupestre y de los sitios más más antiguos que hay desde luego totalmente significado los chamanes las chamanas porque se ha descubierto que la mayoría son manos de mujeres ahí estuvieron hace miles y miles de años ya significando ese lugar había que ver también hacia dónde apunta mal travieso lo que pasa que es que mal travieso yo creo que ya no sé no se sabe exactamente por dónde se entraba porque sé que la entrada actual no es la que estaba en un primer momento abierta pues dices que no eres buena haciendo alineamientos pero ayúdame porque estoy enfocando el final del programa ¿vale? así que si tú das permiso vamos con la parte final con la wikipepa y los libros de callejo así que da la orden Israel vamos al final del programa enfilemos pues caballero para tus dudas comentarios sugerencias contacto arroba la escóbula punto com escríbenos y vamos alineando ese final del programa para empezar con la wikipepa ya sabéis que cada semana bepa ya usas pasa por aquí por la escóbula de la brújula para recomendarnos una película un título con el que seguir imaginando esta semana ha sido no original porque seguro que muchos conocéis la película pero si original en el enfoque en el alineamiento ya entenderéis por qué lo digo saludos a todos desde el otro lado del charco os he traído un clásico un clásico que creo que a todos nos gusta y somos super fans una película 1985 que se titula Los Goonies y por qué Los Goonies pues porque aparte de que nos van a traer a todos un poco de alegría en los tiempos que nos ha tocado vivir porque Los Goonies es una película que se basa en un hecho arqueológico aunque los arqueólogos que la protagonizan sean de muy corta edad y sobre todo es una investigación que se basa en la fe este pequeño grupo que nos robó a todos el corazón en los 80 se empeñan en descubrir un secreto del que ellos están absolutamente convencidos de que es real y yo creo que esto es algo que sin duda quien busca arqueología y quien hace arqueología mirando a las estrellas pues sabe muy bien lo que eso significa cuando todos dudan de nosotros y nosotros estamos convencidos de que hay un camino que debemos seguir por eso he pensado en Los Goonies una película de 1985 que todo el mundo cree que ha sido dirigida por Steven Spielberg pero no Steven Spielberg es el productor y Richard Donner es el director sin embargo la confusión es fácil de entender porque en primer lugar Chris Columbus es el guionista de esta película es el guionista de Los Gremlins y es el guionista del joven Sherlock Holmes todas películas del 85 el joven Sherlock Holmes en España se tituló El secreto de la pirámide también se da el hecho de que Steven Spielberg que efectivamente no dirigió en la película pero sí dirigió varias escenas al final de la película llegamos a ese maravilloso barco donde descubrimos ese fantástico tesoro en esa increíble odisea que pasan estos guris pues tengo que deciros que ese barco que veis en la película que esa caverna y que ese lago se construyeron son totalmente reales no hay absolutamente nada digital en esa secuencia y ese maravilloso barco la productora cuando acabó la película decidió regalarlo a quien lo quisiera lamentablemente nadie se quedó con el barco y el barco fue destruido otra curiosidad divertida es que es una película que fue tan divertida por dentro como lo es por fuera y varias personas del equipo técnico quisieron participar como actores y de hecho lo hacen así por ejemplo el muerto que vemos que encontramos en el congelador es uno de los operadores de cámara en la escena final algunos de los policías que salen pues uno de ellos es el ayudante de dirección y otros varios personajes secundarios que aparecen a lo largo de la película son extras que no se han buscado fuera sino que son personas del equipo técnico mantengamos la fe en aquello que creemos y entre tanto sed buenos que de ser mala ya me ocupo yo y os espero a todos en el podcast de las musas no avisan hasta muy pronto muy bien pues ya hemos zarpado en el barco de la mano de Pepa y Ausas y nos dirigimos a un destino que os revelaré en unos minutos no sin antes mirar al cielo de la mano de Jesús Callejo de su mano y de su libro así siempre hay que llevar un libro debajo del brazo y en este caso traigo una novela no demasiado conocida pero me parece que es una auténtica joyita literaria me refiero a El enamorado de la osa mayor una novela escrita por un polaco Sergius Piasetky y este Sergius Sergio para los amigos Piasetky era un personaje curiosísimo que al final se hace escritor se hace novelista a su pesar porque le encarcelan era un bandolero un contrabandista un colaborador de los servicios secretos de la Unión Soviética y al final pues cae en manos de la justicia polaca y le condenan le condenan a muerte al final esa condena a muerte es conmutada por una prisión de 15 años y en la cárcel como no tiene otra cosa mejor que hacer bueno pide papel pide lápiz y al final acaba escribiendo una novela una novela autobiográfica porque está claro que lo que cuenta es sus peripecias de contrabandista y se está refiriendo a una historia de esos contrabandistas que se alían en la noche para pasar cargamento cargamento que puede ser medias, cintas, tirantes corbatas, peines en fin lo que se estilaba en aquella época entre las fronteras de Polonia y Rusia y para orientarse en la noche se tiene que orientar con la osa mayor con esas siete estrellas que es su auténtico aliada aliada para no perderse y para seguir esa ruta en una noche oscura en las noches sin luna pues allí se van orientando los pasos mientras van mirando el cielo y mientras se van produciendo reflexiones y claro lo que consigue hacer Piasetky en esta novela es algo sublime porque ya digo que no tenía formación literaria ni había escrito ninguna novela hasta el punto de que bueno consigue por una serie de carambolas que esa novela se llega a publicar se lo pasa al carcelero el carcelero se lo pasa al juez el manuscrito y el juez ve que está muy bien y se publica bueno tal éxito tiene esta novela el enamorado del osa mayor que hay un plebiscito para obtener la liberación de sergueis Piasetky y la consigue al final se pierden sus pasos en inglaterra donde él muere en 1964 así que he traído un pequeño texto un pequeño párrafo de estas frases sutiles sublimes y delicadas que aparecen en el enamorado del osa mayor que como veis como no las constelaciones tienen muchísima importancia incluso para estos contrabandistas locales y como refleja en estos párrafos descripciones auténticamente gloriosas y que es una auténtica delicia poder leer esta novela que si no la conocéis os la recomiendo y como no para leer este texto pues la voz aterciopilada de Julio López Fonseca para remitirnos y trasladarnos a este lugar donde la osa mayor como os podéis imaginar tenía un gran protagonismo la nuestra no era una batalla por la existencia sino una lucha por la libertad de acción y por la alegría de la amistad en nuestras cabezas soplaban todos los vientos en nuestros ojos relampagueaban rayos danzaban cierros y nubes y las estrellas nos sonreían nos daban la bienvenida y nos saludaban los disparos de las carabinas y con frecuencia el saludo era el de la muerte que a veces bailaba asustada alrededor indecisa de a quien llevarse primero a veces me quedaba sin aliento por la desbordante alegría de vivir de vez en cuando absurdamente los ojos se humedecían de lágrimas en ocasiones alguien lanzaba una blasfemia pero enseguida sonreía infantilmente y me tendía con rudeza a su mano fiel se hablaba poco pero esas pocas palabras sencillas era fácil comprenderlas y siempre se sabía que no eran frases rutinarias las promesas habituales y por eso mismo eran sinceras así volaban en torbellino multicolor los días inertes y las noches locas de los que alguien por alguna misteriosa razón nos hacía ofrenda y sobre todo eso sobre nosotros sobre la tierra sobre las nubes en la parte septentrional del cielo pasaba el gran carro reinaba única magnífica encantada la osa mayor y con la voz de julio lópez fonseca nos acercamos a ese destino incierto del cual os hablaba seguimos navegando hacia el centro mismo de escobulandia hacia nuestro axis mundi particular hacia el lugar al que todo en nuestra república imperial mira y que hay en el centro de escobulandia que hay en ese lugar tan mágico hay un señor con una guitarra esto no me lo esperaba esto es con el pelo blanco y que se parece a Juan Ignacio Cuesta lleva gafas es Juan Ignacio el que está ahí ¿no? ¿es ese? sí, sí, sí dentro del agujero negro dentro del SAI 145 aparece Juan Ignacio Cuesta con una guitarra ¿qué haces ahí Maese ahí subido con la guitarra? pues no tengo ahí una guitarra porque hoy lo que toca es monodia medieval cuando he cuando he repasado mis archivos para encontrar para encontrar un tema adecuado a al programa de hoy algo que hablar de un axis mundi he tenido que recurrir a cosas muy antiguas y en la monodia medieval pues he encontrado algo que se refiere al axis mundi un tema muy antiguo muy antiguo por supuesto de otro desconocido porque los temas de monodia medieval suelen ser muy antiguos escuchadlo asis mundi difis es dominus disitat me filius meus tue o dieu genu di dee cuare fremuer que has estado golpeando juan ignacio que era bueno bueno pues la monodia medieval se hacía normalmente acompañada de una pequeña campana de bronce que se utilizaba en aquellos tiempos normalmente en las iglesias románicas como no tengo una campana de bronce he utilizado aquí un artilugio que podéis ver que suena bastante bien tiene muy buena vibración que forma parte de mi equipo de percusión eso te iba a decir es un timbre de los que golpeas encima con la mano pinchado en un boli efectivamente pero es un elemento de percusión parecido a lo que era una campana medieval vale es lo más parecido que he encontrado porque ni siquiera sé como eran yo lo escobulero lo he intentado esa imagen idílica del centro de escobulandia con el señor muy bucólico señor pelo blanco y la guitarra pero no era maese con un timbre pinchado en un boli bueno pues es lo que podemos hacer vale voy a poner el himno escobulero y nos vamos si es que lo que hace la tecnología lo cambia todo nos vamos a ir marchando vale se marcha Juan Ignacio Cuesta con su campana casera hasta la semana que viene maese hasta la semana que viene queridos David Sentinella gracias una semana más gracias a todos y a divertirse recuerdo Marcos Carrasco las imágenes en facebook.com barra la escóbula de la brújula oye que yo tengo mi cama alineada a Torrevieja Alicante donde hoy los sinvergüenzas se han estado bañando a 30 grados y esa es la alineación bueno desconocía la de Javier Ropero pero evidentemente mi cama está alineada allí al sureste un abrazo para todos hasta la semana que viene Carlos Canales hasta luego bueno la alineación de Javier tampoco está mal allí en el medio del Caribe Israel Espino estas son las conversaciones que tenemos Israel y yo habitualmente si pudieras alinear tu cama hacia donde le alinearías me alineo hacia el Caribe también sí sí para allá vamos todos con ropero sí sí Jesús Callejo seguimos alineando en 7 días un nuevo programa caerá en en esta costumbre en este camino que recorremos día tras día pues sí alineando programas en línea recta en la Sismundi siempre en dirección al norte siempre en dirección a la Osa Mayor os recuerdo como siempre nuestro correo contacto arroba la escóbula punto com contacto arroba la escóbula punto com nuestro facebook facebook.com barra la escóbula de la brújula la escóbula de la brújula lo diré bien y nuestro twitter arroba escobuleros disponible para cualquier cosa que necesitéis 24 horas al día 7 días a la semana besos abrazos de Fran Izuzquiza y aquí nos escuchamos alineando programas en la próxima edición de la escóbula adiós 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 adiós